¡Ay, Dios mío! Bienvenidos a... Cosas en lo que surja. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Starway, yo heaven, please. Lágrimas de felicidad. No, no, no. No os flipéis. Os voy a contar lo que está pasando aquí. Básicamente yo, inocente de mí, he dicho Si llegáis al nivel 3 del tren del hype, comento mi primer vídeo en YouTube. Si llegáis a nivel 5, comento un vídeo que grabé hace muchísimos años. Más de 4. 4 años y meses. 4 años y medio o más. Que no está ni siquiera en YouTube hablando de política. Esta es la segunda parte. Este es el segundo vídeo. Primero iba de ¿Por qué nunca es verdadero comunismo? ¿Por qué nunca es verdadero socialismo? Y este... Esto no me acuerdo ni qué era. ¿Qué es el capitalismo? Este hablaría de capitalismo. No me acuerdo en nada de lo que dije. Y luego he dicho, y si conseguís el nivel 5, pues toco la guitarra mientras el vídeo. Pues yo qué sé. Si es que no me acuerdo de tocar la guitarra. O sea... No, esto es un desastre. O sea... ¿Qué hace? No son horas. 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 Entonces, pues yo qué sé. Haré así. Y seguiremos el vídeo. Ya está. He tocado un poco. Vamos a ver qué decía yo en esos tiempos. Buenas. Esto es libertad de expresión en lo que surja. Buenas. Esto es libertad de expresión en lo que surja. Buenas. Esto es... Tengo un palo metido por el culo. Tengo un palo metido por el culo. Espresión en lo que surja. Un espacio de vídeos en libertad de lo que surja. Hoy quería hablar sobre qué es el capitalismo. O sea, esa era mi intención. O sea, mira, 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 mira. Por cierto, toco igual que me expreso ahí. Toco igual que me expreso ahí. O sea, es lo mismo. Luego, de aquí cuatro años, cuando sea un virtuoso de la guitarra, me pagaréis para que reaccione este vídeo de mí tocando la guitarra. Por cierto, la camiseta es brutal. No sé qué será de esa camiseta, pero es brutal. De Zoidberg Jesús. Entonces. Más espaciada que de Coyelar. Sí, sí, sí. ¿Qué defiende la gente que defiende el capitalismo? El último vídeo hablé sobre el socialismo. Y ahora toca el capitalismo. Tocó una asistecita ahí. Qué emoción. Ahí tenéis una nota. El capitalismo es básicamente la lucha por reducir el poder. Tal y como te expliqué, el socialismo era puro marketing para que un grupo de gente se pudiera hacer con un poder totalitario. Por favor, si es que no puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Por favor. Pero que te lo hubieras esta. Absoluto. ¿Donaríais a este tío? Bueno, igual le donaríais para que sepas unas clases de logopedia o algo así. El capitalismo se ha ido con lo contrario. Son maneras para quitarle el poder a quien esté en el poder. El poder coactivo. El poder de la fuerza. No el poder económico, o el poder social, o el poder de convicción. No. El capitalismo y el liberalismo se oponen al poder coactivo, a la violencia. Yo creo que ahí ni siquiera era anarcoapitalista. Yo creo que ahí solo era liberal. Por cierto, una nota. A las amenazas físicas. Pero que se ha entendido durante mucho tiempo sobre el capitalismo. Bien, el capitalismo no es alguna doctrina que se hayan inventado los propios capitalistas. El capitalismo viene de pensadores, de académicos que defendían la reducción del poder. Capitalismo es libre mercado y propiedad privada. No simplemente que haya un capitalista que diga, pues esto es capitalista. No, o sea, eso es absurdo. No de intereses de capitalistas, ni de ciertos capitalistas, ni de políticos, ni de nada. Viene mucho antes. Pero. Ay, por favor. Pero, pero, ¿cómo me he expresado tan mal? Valió tanta locura de trenes. Encima me hacen tocar así un poco. Si es que no me acuerdo ya, ni nada. ¿Por qué creemos esto? El primero que llamó capitalismo a la idea esta fue Marx. Karl Marx. ¿Por qué? Porque él ignoró totalmente la luz. Me voy a poner a velocidad por dos para así hablar como una persona normal. No tenía ni guión ni nada. O sea, esto era... Voy a contar algo. Es que no... A ver, no recuerdo qué pasó ahí. No recuerdo qué me pasó por la cabeza para hacer esta basura. No sé. No lo sé, la verdad. No sé. Lo intento recordar, pero... Es que en esta época no había casi... No había nadie hablando de política en YouTube. Madre mía. ... transformó. Un hombre de paja que se le llama esto. Él vio que había mucha gente que eran los liberales. Que luchaban contra el poder. Menos mal que no llegué a YouTube así. Tampoco llegué mucho mejor, pero igual no era este desastre. Esto es el verdadero critic cutre. No sé. Luchaban para desregular, para que no haya impuestos, para que no haya regulaciones estatales, para que no hubiera leyes más allá de defender la vida, propiedad y libertad de la gente. Y sin embargo, él no lo vio así. No entendió que el capitalismo... O no quiso entender que el capitalismo era eso. Sino que llamó al capitalismo a lo que había en ese momento. Fue lo que fuese. A ver. No está mal lo que voy diciendo. Igual no lo diría de esta manera. Lo diría pues estructurar otras formas y tal. Pero bueno, el conocimiento estaba ahí al menos. Él vio que una lucha entre conservadores, que eran monárquicos y demás, contra los liberales, que defendían esto, a mayor o menor medida, y lo que surgió entre medias es a lo que él mismo llamó capitalismo. Sin más. Todo es capitalismo. ¿Seguro que queréis ver más? Sin ninguna especificación, sin ninguna definición más. Él entendió que el momento actual, sí que se le sigue valiendo, lo que es actualmente, que los medios de producción no estén 100% en manos del Estado, le parecía ya capitalismo. Aunque los liberales no defendieran en ningún momento lo que vivían en la actualidad, en esa actualidad, en la actualidad. Oh, sus impuestos. La idea estaba ahí, sí, sí, sí. ¿En la actualidad más tarde o en la actualidad de ahora? Por llamarlo de alguna manera. O sea, los contemporáneos nunca... El problema son las mangas, fuequita. No me da así venir más arriba. Los liberales contemporáneos nunca han dicho, vale, ya, nos hemos plantado aquí. No, siempre se ha luchado contra el Estado. Como se dice, el precio por la libertad es la eterna vigilancia. Miramos ya al final, a ver cómo me despido. Cosas, o de proletarios, o de capitalistas, o de más. De más. Porque realmente da absolutamente igual. O sea, la organización en un capitalismo no es como decía Marx. No tiene que ser como decía Marx. De organizarse según una estructura jerárquica, de patrón, de... No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, libertad es básicamente libertad y lo que surja, lo que se defiende. Si espontáneamente sale un grupo de gente y quiere montar una comuna anarcosindicalista, mientras todos y cada uno de los miembros... Uf, vaya referencia a Monty Python he metido ahí, eh. Están de acuerdo. Está dentro del capitalismo todo eso. Lo que se lucha es en contra del poder coactivo, de la violencia. Y si un grupo de gente quiere organizarse en un sindicato, o quiere organizarse en... yo qué sé... en una... en anarcocomunistas, o en una cooperativa... Eso es totalmente capitalista. ¡Uf, Dios mío! A ver, ¿cómo me despido? Pero como prometí que sería sobre el capitalismo voluntario para todo el mundo, para todos los integrantes... No tanto para todo el mundo, sino para todos los que participen en eso. Pues... hasta la próxima. Dije que... en el anterior vídeo dije que... subí... que el próximo sería sobre... capitalismo. Y he tenido ganas de subir algunos otros, pero como prometí que sería sobre el capitalismo, al final... me he esperado. Así que intentaré... a medida que déte lo que pueda, no prometeros... en el propio vídeo... subir un tema concreto. Porque luego, entre medias, digo... hostia, me gustaría hacer un vídeo corto o explicar unas cosas... y ya que... Creo que nunca más... volví a hacer nada... en esa época. Me parece hasta feo... hacerlo habiendo prometido que el próximo vídeo sería sobre capitalismo. Quizá en el... en la página... comente sobre futuros vídeos, pero intentaré con los vídeos. No. Así que bueno... hasta el próximo. No hay nada más, ¿verdad? ¿Hay algo más? Creo que nunca hice nada más. Dime que hay algo más. ¡Hostias! Que tengo otro. ¿En serio? ¿Por qué el PSOE se abstiene contra el PP? Eso era como de actualidad. Hostia. Joder. Tengo más vídeos. Y ya está. Ya no hay más. Pues tengo otro vídeo. Pensaba que eran dos. ¿Por qué? Pues... Pente a Twitch. Si... Quizá algún día lo comente. ¡Qué huevos! Nos vemos. Y bueno... Y yo que sé... Una nota más. Un acorde... Joder. Es que no puedo coger... Idea. Ya está. La nota. La nota.